Escucha el canto Que presumes de ser su esposa y te dice mi reina Yo soy su amante y tu amiga y siempre le he de gustar A mí me da lo que quiera, lo he sabido controlar Y a ti nomás por celosa amiga te has de tocar De qué sirve que le digas que yo soy una cualquiera Cuando están en la cama tu amor anima nega Como amiga y como amante me recuerda a donde quiera Cosita y conformando con que te digan mi reina Estrellas, aneñas Cuida bien a tu marido No te lo dice mi mamá Te lo dice tu amiga Y un consejo quiero dar En vez de andar de celosa Entrégate como amante Y así tendrá tu amiga Amiga, esposa y amante Yo como amante le digo te quiero Me entrego sin reservas Ahora tú como esposa Que no le habrás de exigir No somos dueñas de nada En esta vida infeliz Y como tanto lo quiero, lo prefiero compartir De qué sirve que le digas que yo soy una cualquiera Cuando están en la cama quiere amor a mi mamera Como amiga y como amante Me recuerda a donde quiera Tú síguete conformando Con que te digan mi reina Amor De qué sirve que le digas que yo soy una cualquiera Cuando están en la cama quiere amor a mi manera Como amiga y como amante Me recuerda a donde quiera Tú síguete conformando Con que te digan mi reina